Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente linda. Estamos acá con Pampa, vamos a seguir un poquito con Killing Floor. Vamos a ver. ¿En suicidio lo pusiste? ¿En granero? Sí. Esperá que ahí vamos, eh. Venga, venga. Esperá que me aparecen los clots. Acabo de fuego. Venga. No lo cierres la otra puerta, eh. ¿Seguro? Sí, sí, porque igual ya no... vienen por acá y... están viniendo todos por acá, no me llegué. Bueno. Ahí va. Y última miramos para atrás y no pasa nada. No spawnean tantos. No hay problema. No hay problema. Uh. Clots. Vamos, ahí va. ¿Qué me...? ¡Ah, no rodearon! No, 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 no. ¡Qué tal madre! Rápido del horto. ¡Ah! 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 Bueno... ¿Vamos yendo a shop? Sí, mejor. Dale. Guardé que no hubo el fast, eh. No, 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 no. ¿Por qué me sigue a mí? No. Ahí. Ahí está. Yo no estoy bien, eh. Estoy vivo todavía. Ché, ¿y lo demás? Por tú, Sergio. Es una muy buena pregunta. O sea, nadie se guía. Vale, estoy recibiendo mensajes, capaz. Dejame chequear el celular. Dale. No, nada que era. Ok. Ok. Vamos al trailer. Ven, yo te espero de vos. Me decís dónde vamos. No, nada que yo no tengo tanta buena orientación como pato, eh. Mira, yo te diría que acá nos quedamos en la luz, segunda ronda. Eh, ¿en verdad allá está el puente? No. Sí, allá está el puente y allá está el granero, eh. Decime. Vení, vení. Sí. Yo creo que mejor orientación no va a estar. Ah, es por acá, es por acá. ¿Ves? Acá, mirá. ¿Dónde? Sí. Lo veo. Sí, ahí viste, ¿ves? Sí, lo veo, lo veo. Mira ahí. Pegué, me caí. Ahora sí cerra esa puerta. Bueno. Ahora sí. La anterior no se justificaba porque no eran tantos, no eran... No venía ningún enemigo especial, nada. Bien. Ya está empezando a venir las hookas, eh. OJ. Bien, eh. Estoy vigilando cada rato la puerta de atrás por si la tiran abajo, eh. No sea cosa que nos roben. Vamos, vamos. Vamos. Uy, me pegó un lag ahí, David. A ver. No, no, es que justo... Que justo me pegó un lag en ese momento y... Casi me pegó una rompada, un cloto. Tenía dos Borfalls al lado, no le contaba, eh. No, no, ni lo conozcan. Puey. No, 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 ni lo conozcan. Uf. 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 Bien. Rui nos traicionó al equipo. Sí, sí, pues está... No está nadie, no está ni Maty, ni Emilio. por tu... esta FK, bueno el pato ya nos dijo que estaba esperando ese juego, así que... uy, pero... ¿Y Matidos no está? No, no, eso es el que decía Matidos no está FK Está FJP Está FJP Está con un mal sistema jubilatorio Bola, bola, no nos dejamos el último Dale que el trader está lejos ¿Eh? Me rompieron atrás Sí, sí, Hal, no, te decía que no los mates Ah... Dice que el trader está lejos Bueno, ya fue, nos quedamos ahí Capaz llegamos ¿A volver no creo? No, a volver no Nos quedamos ahí directamente Bueno Che, hay un tractor eh Nunca había visto Pastizales en HB ¿Qué cosa? Como el que se le caía encima a Homero Ah, sí Llamá Lassi ¿Qué es Lassi? Digo Lisa Exacto Cute Ahí va Equipado Como mi hermana? Eliza, ¿te acordás? ¿Quién era Eliza? Eran... Ah, la otra, la doble digamos La doble Lisa Si El la hizo Guarda, eh Me cago Sergio, parece que Yo también tengo una doble personalidad ahora ¿Por qué? Porque hay un chaboncito en... Ah, y... Pero es muy parecido Muy parecido Muy parecido Che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con qué? Que mejor agujerele, ¿no? Si, apenas te tocan acá estás enorme Si Ufff Fuck, no, no, no Ah, fuck Guarda, guarda Dejame este pinche Espera Ay No, guarda ahí Si, o sea que ahora no estás solo, ¿no? No Ok No, no, no Técnicamente sí, porque estás vos, o sea A ver Jajaja, ok Uy, la... No Pampa No, altos lagazos No, 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 no Por favor Ese Hass que me anda tirando sirenas Todo lo tengo, ¿eh? Tocala Q, tocala Q Si, espera Estoy mirando donde me dispara el Husk Uy, zafé ese Husk Si estás en movimiento es difícil que te te dé Eh No sé qué maté ahí Pero evidentemente le pegaste en la cabeza Si Bueno, voy a tener que mover por todo el mapa, ¿eh? Ufff Había unas cosas, ¿no? Esa No No Blob de mierda No ve nada No ve nada No, no Pero al azar, ¿no? No, 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 no A la araña, araña Si, 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 me preocupaba más el Gorfast Tengo en el mío cerca No estoy viendo nada, ¿eh? Fin del mapa, ¿no? Si, está por llegar al alambrado Si, está por llegar al alambrado Si, está por llegar al alambrado No Ay, mamá, puta madre Pua Seguí jugando como siempre